Si de embellecer nuestro hogar, nuestra oficina, nuestro balcón, usted debe elegir las plantas ornamentales. El día de hoy nos encontramos en el estadio, precisamente con una casa grandina que es muestra de un emprendimiento, que es precisamente el ejemplo de una mujer que dejó la docencia por cesar y obviamente se dedica a emprender un negocio, desde su casa, ahora en el mercado. Lo que usted ve aquí son precisamente las plantas ornamentales que se expenden para todo público aquí en el estadio, en el mercado itinerante, en la cual se puede apreciar que no solo están llegando a comprar sus plantas, sino también están viendo cómo mantenerlos tan lindas, tan reales y sobre todo vivas a pasar del tiempo. Vamos a conversar con la profesora, la doctora Selma Villar, quien viene vendiendo sus productos aquí en el mercado itinerante, para que nos cuente muchas de estas plantas que se encuentran en esta zona para poder embellecer su vivienda. Hay muchas y nos va a contar. Profesora, cuéntenos, ¿cuáles son las plantitas que tenemos aquí en el hogar? Hoy día tenemos la alegría del hogar, tenemos el dólar, tenemos la monedita colgante, el corazón de Jesús. ¿Cuáles son las plantitas que mayormente lleva la gente? Mayormente llevan el dólar, el dólar, la monedita llevan, la ruda, que ya no tengo nada, el romero también, que me queda uno nada más, el romero. ¿Cuál es el secreto o cuál es el objetivo de estas plantitas para que estén en nuestras vidas? El objetivo es para que nos den más energía, nos da más energía como son vivientes. Hay un dicho, no sé si usted conoce, Reiki, en uno de ellos, de los principios de Reiki, dice que nosotros debemos dar gracia a todo ser viviente, al perro, al gato y exclusivamente a la plantita porque es viviente. De las plantas que usted ve aquí, ¿cuáles son las que decoran colgantes? Ah, los helechos, los helechos. Esto generalmente, por ejemplo, para un evento, eso lo llevan el helecho. Esta plantita, por ejemplo, dura dos meses la florcita. Las personas que ya conocen, esto de acá ya lo llevan a ojo cerrado para su ambiente, para una decoración de 15 años, matrimonio, lo llevan. Ahora, dentro de todas estas plantas, ya conocemos cuál es el más solicitado, pero también, ¿cuál es el que necesita mayor cuidado? Mayor cuidado. Estas plantitas, la alegría del hogar, no pueden estar mucho en el sol porque se deprimen, más en las sombras. Sí, también el sol, pero no mucho, al instante se marchita. Profesor Anselma, las personas que quieran llevar sus plantitas, ¿cómo lo pueden ubicar? Por teléfono, mi número de teléfono es 9494-2190, o al Facebook, a mi WhatsApp, ya me dicen, soy tal, hago la distribución en Delivery, también. ¿A toda la provincia de Ascopa? Sí, a toda la provincia de Ascopa, se va hasta, hasta Cascas llevan, vienen de visita y llevan, Cascas, Roma, Sausal llevan. Muy bien, muchas gracias a ustedes jóvenes, que Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes.